Buenos días, qué bueno que a mi lado sigas Qué sorpresa ha sido despertarme y mirarte a ti con mi camisa Una noche un poco loca, pa' ver cuando se repite Tú te pones la ropa, pa' que yo te la quite Quédate otro par de horas, pero si quieres irte Solo déjame tu boca, solo déjame tu cuerpo Lo que se da ya no se quita, no te me lleves todo eso Solo déjame tu boca, solo déjame tu cuerpo Cuando me miras, quiero de nuevo Matémonos a besos, tú sabes de eso Me tienes preso en el proceso Es que tú me encantas, te lo confieso Se le usa esos labios traviesos Mi baby está más dura que una muralla Yo no olvido aquella noche que lo hicimos en la playa 80 pulgadas, la pantalla, guerrera en batalla Quiero estar contigo mami, por favor no te vayas Tú de, tú de aquí ya no te mueves Ya mire, ya mire en el cel el weather Y pa' y parece que ya llueve Vuelve a la cama, bebé Solo déjame tu boca, solo déjame tu cuerpo Lo que se da ya no se quita, no te me lleves todo eso Solo déjame tu boca, solo déjame tu cuerpo Cuando me miras, quiero de nuevo Ay buenos días guapa Que noche la de ayer Dime que tienes ganas de comer Te hago café y luego vemos que hacemos Pero seguro que a la cama volvemos No sé pa' qué te vistes, pa' que luego te des vista Quiero recorrerte y yo soy tu turista Mirada coqueta de modelo de revista Mirada coqueta de modelo de revista Si te vas te llevo y yo soy tu taxista Y tú de, tú de aquí ya no te mueves Ya mire, ya mire en el cel el weather Y pa' y parece que ya llueve No te vayas que me duele Tú de, tú de aquí ya no te mueves Ya mire, ya mire en el cel el weather Y pa' y parece que ya llueve Vuelve a la cama, bebé Solo déjame tu boca Solo déjame tu cuerpo Lo que será ya no se quita No te me lleves todo eso Solo déjame tu boca Solo déjame tu cuerpo Cuando me miras Quiero de nuevo Buenos días Qué bueno que a mi lado sigas Qué sorpresa ha sido despertarme Y mirarte a ti con mi camisa Y mirarte a ti con mi camisa